Buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Romé. En este caso vamos a ver lo que viene a ser el sistema de combate, las mecánicas de combate son ultra interesantes, muy 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 profundos y creo que va a ser una de las características, uno de los motivos principales para adquirir Imperator, porque me parece muy 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 bueno. En fin, lo vamos a ver, comentaremos algo al final, como siempre, y vamos allá. Batallas y despliegues En el periodo cubierto por Imperator, las batallas fueron en muchos aspectos muy diferentes de los periodos cubiertos por otros juegos de Paradox. El sistema de batalla de su predecesor, Europol en Salisrome, tenía un toque único con sus tipos de unidades y sus diferentes fortalezas y debilidades, pero por lo demás era similar al sistema de batallas de los juegos de Europol en Salisrome. En Imperator, se ha mejorado el sistema de varias maneras para que se comporte como uno esperaría de la época, al mismo tiempo que brinda al jugador un mayor control sobre cómo se luchan las batallas. Primero, refresquemos algunas cosas que ya hemos tocado. Al igual que en el EU, las batallas en Imperator se libran en fases en las que una unidad intentará dañar a la unidad que esté enfrente a ella. Si no hay una unidad frente a ella, puede intentar dañar a una unidad diagonalmente adyacente a ella. El índice de maniobra de cada tipo de unidad determinará a qué distancia puede apuntar una unidad en el lado opuesto. La cantidad de daño que cada unidad puede infligir dependerá de su resistencia hacia la unidad que se enfrenta. Por ejemplo, una unidad de infantería pesada causará más daño a la infantería ligera. Hay modificadores, como las traiciones militares y las habilidades de cada unidad. Estos pueden fortalecer aún más las unidades. También variará según la actuación de la unidad en cada tipo de terreno, además de las tácticas de batalla bien elegidas. Ahora, vamos con cosas nuevas. A diferencia de su predecesor, no hay una segunda fila desde que las unidades puedan causar daño en Imperator Rome. En su lugar, hay una línea frontal primaria y una línea frontal secundaria. La primera línea frontal entrará en batalla primero, dañando el lado opuesto hasta que se rompa su moral o sufra el daño suficiente para ser eliminada. La segunda línea frontal comenzará entonces a avanzar para convertirse en el nuevo frente. En los laterales, las unidades designadas como flancos se desplegarán. Estas primero lucharán y matarán al flanco contrario, y luego comenzarán a apuntar al centro si pueden, decididas por su valor de maniobra, como ya hemos dicho anteriormente. En la interfaz de ejército, podemos seleccionar qué tipo de unidad deseamos que priorice para colocarse en la primera línea frontal, en la segunda o en el flanco. Las selecciones preseleccionadas dependerán de nuestras tradiciones militares, pero el jugador o la inteligencia artificial de cada ejército pueden cambiarlas libremente. El tamaño de flanco también se puede establecer, ya sea a dos cohortes, a cinco o a diez. Además, algunos tipos de unidades ahora estarán programados para poder hacer frente o recibir más daño moral o más daño físico, lo que hace más o menos adecuados para cada función. En la mayoría de los casos, esto significará que es posible que veamos una primera fase de escaramuza, en la que nuestra primera línea de arqueros o de infantería ligera intentará hacer el mayor daño posible al otro lado, antes de que su moral se rompa y se retiren. Luego, serán seguidas por las unidades de la segunda línea frontal, potencialmente compuestas de unidades más pesadas, como infantería pesada o elefantes. En un mundo ideal, es posible que deseemos implementar algo como arqueros a caballo en los flancos, ya que tiene un alto valor de maniobra que les permitirá infligir más daño en el centro una vez hayan derrotado al flanco opuesto, pero también podremos buscar algo específicamente para priorizar el contraataque. Dado que la elección es libre, podemos colocar cualquier tipo de unidad en cada uno de estos roles. Si estamos jugando en un país con bonificadores específicos para ciertos tipos de unidades de las tradiciones militares, eso podría cambiar la unidad en la que queremos que esté en qué posición. Si solo queremos probar algo inesperado, eso también será posible. Cuando no tengas suficiente de tu tipo de unidad preferida para un rol, el juego la completará automáticamente con las unidades en orden de según cuán alto sea su coste de construcción. Además de ser fuertes contra otros tipos de unidades, algunas unidades también tienen modificadores de la cantidad de daño moral que reciben o inflingen. Los arqueros reciben un 25% más de daño moral, por ejemplo, y la infantería pesada infringe más daño moral a la unidad contraria. Vamos con los indicadores de batalla. Al igual que en Europa Universalis o en Crusader Kings, Imperator muestra un indicador en el mapa donde se espera que ocurra una batalla en un lugar al que se dirigen dos ejércitos. En Imperator hemos agregado información a este indicador para dar una vista rápida de algunos de los datos de combate más relevantes de esta batalla inesperada. El indicador cambiará de apariencia dependiendo la probabilidad de una victoria, al más puro estilo Gersh of Iron 4, y su modificador sobre herramientas resumirá por qué predice un resultado determinado. Ahora hay muchos más factores que influyen en el resultado de una batalla, y junto con los elementos aleatorios que pueden sesgar al resultado de una batalla, esto significa que la indicación no siempre será totalmente correcta. Pero nos permitirá evaluar rápidamente las probabilidades de éxito, y mostrar algunos de los factores que de otra manera tendríamos que buscar en la interfaz. Un factor constante en la guerra en esta era, y hasta el día de hoy, son las pérdidas no relacionadas con el combate en un conflicto. Los ejércitos que se mueven a través de un territorio hostil, o simplemente áreas incapaces de apoyarlos en general, a menudo sufrirán tantas bajas, o incluso más, como aquellos directamente involucrados en un combate. Al igual que otros grandes juegos de estrategia como Crusader Kings y Europa Universalis, las ubicaciones en Imperator tendrán un límite de suministro, que será mostrado con un valor junto al caldero en la captura de pantalla que hemos visto antes. Este es el tamaño del ejército que la ciudad puede soportar sin sufrir desgaste. El clima y el terreno hostil también pueden aumentar directamente el desgaste de los ejércitos. Un ejército en una ciudad con desierto siempre sufriría un 1% de desgaste, al igual que aquellos ejércitos en lugares con un duro invierno. El desgaste base se mostrará como un cráneo arriba en la interfaz de provincia. Junto con los pasos de montaña, carreteras y otras características del mapa, esto significará que tendremos que prestar más atención al mapa cuando estemos en una guerra. El desgaste mínimo significará que una ruta insegura puede ser más punitiva que la que estamos utilizando normalmente. La búsqueda automática de caminos intentará tomar tiempos de movimiento más cortos y con poco desgaste cuando sea posible, pero a veces es posible que intente cruzar ese desierto para llegar al campo de batalla que desea. Y esto es todo por hoy. La próxima semana volveremos con algo de información sobre el comercio, la diplomacia, la información regional y finalmente sobre las islas británicas. Sobre la fase, el cómo está inicialmente en las islas británicas. Y nada más chicos, este es un diario de desarrollo bastante interesante, como he dicho al principio. No se enseña cómo funciona el combate, ya sabemos cómo funcionan mecánicas concretas como la moral, cómo influye el hecho de los flancos, de tener dos frentes, muy interesante su función, cómo funciona la maniobrabilidad. Es decir, que los flancos van a intentar acabar con el otro para luego empezar a apoyar a los frentes y me parece muy brutal. Y sinceramente insisto en que creo que esto es una de las características más importantes de Imperator, una de las grandes razones por las cuales este juego puede ser muy bueno. Este sistema de combate me parece que hasta el momento es de lo más tocho que se ha enseñado sobre el juego. Y realmente hay poco más que decir. Obviamente tendremos que ver todavía cómo funcionan cosas como los asedios, etc. Que bueno, no espero gran sorpresa respecto al Imperator. Deciros que en los vídeos que estuvimos viendo, el desgaste es brutal. Esto que hemos dicho en un momento, de que hay veces que el desgaste causa más bajas que en una batalla, es totalmente real. O sea, yendo a los vídeos de los streamers y tal, era brutal la cantidad de bajas que llegaban a recibir por desgaste. Así que en ese sentido habrá que tener un cuidado brutal con las líneas de suministros. Porque es que te pueden fastidiar una guerra entera en la que tenías una superioridad clara. Al igual lo puedes utilizar en tu defensa. Por ejemplo, yo que estoy muy a tope con Egipto, que ya sabéis que tengo muchas ganas de jugarlo. El hecho de que hay un desgaste mínimo siempre en el desierto, pues me lleva a pensar que hay que tener un cuidado excepcional en ese área. Y en este sentido, pues muy estratégico. Muy de pensar con cabeza por donde queremos que recorren nuestros ejércitos. Parece exactamente que en las batallas no se puede llegar a hacer tanto daño. No pueden ser quizá tan letales como en el CK2, por lo visto. Pero bueno, tendremos que ir viéndolo poco a poco. Los daños que son capaces de infligir las cohortes. Nada más chicos, espero que os haya resultado de utilidad. Me parece muy chulo este diario de desarrollo. Y a ver qué tal las Islas Británicas en el próximo parche. En el próximo diario. Nada más. Podéis apoyar hasta aquí. Nos vemos al próximo. Chao, chao.